Y escuchar, como digo, siempre a los empresarios. Tenía aquí apuntada una anécdota de Mariano José de Larra en el Vuelvo a usted mañana, de cómo la planificación para 15 días creaba una anécdota con un empresario francés que vino a España y le dijeron, pues vuelvo a usted más adelante. Y le decía, os aseguro que en los 15 próximos días, con los días con los que contáis, no habréis podido ni siquiera hablar con una sola persona de aquellas a las que le pedís esa cooperación. Así que vuelvo hasta mañana y efectivamente eso pensaría este empresario francés. Aquí no hay tiempo para hacer nada. Y por eso es lo que nosotros queremos ahora abordar. Somos, siempre lo decimos, una España dentro de otra. Este proyecto es el que es precisamente porque son ciudadanos de todos los rincones del mundo y también de nuestro país los que vienen aquí a trabajar, sin importar de dónde se viene, sino qué proyectos tenemos por delante. Y lo que hace falta en ese sentido es aliento, ilusión, incentivo y ayudar a los ciudadanos a abrir camino, pero a llevar las riendas de su vida. Y ahí el debate que hemos mantenido en los últimos meses acerca de los cierres. Nosotros consideramos, primero, que la economía madrileña no se puede cerrar y esperar a que después se solucione. Y ahora, primero, que la economía madrileña no se puede cerrar.